El segundo invitado, señores, a esta gran final. El señor se acerca, es el favorito de la cuadra 3R. De la cuadra 3R 2 y el tucán de la cuadra 3R 1. Bueno, señores, acercándose el favorito de la cuadra 3R. De la cuadra 3R 2 y el tucán de la cuadra 3R 1. Así de que chequen los cuacos, señores. Jóganos billetes. ¡Se está descendiendo Chicali, señores! ¡Tú están en la cuadra 3R 2 y el tucán de la cuadra 3R 2 y el tucán de la cuadra 3R 2. el 20-20 de la puerta 2 la moneda es en el aire en esta gran virada del maturity uno y el 26-6 de la cuadra tan cuadra centena de la puerta 4 ¡Gracias! ¡Nos vamos con los invitados! el 20-20 de la cuadra centena en la puerta 2 en la puerta 3 tocan de la cuadra 3R ¡Gracias! ¡Nos vamos con los invitados! de la puerta 1 sale favorito de la cuadra 3R 2 el 20-20 de la cuadra de la puerta 3 tocan de la cuadra 3R 1 y el 6-6-6 De la cuadra Dani, cuadra sentinela de la puerta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!